Hola, hago representación de un grupo de situaciones de discapacidad aquí en el Biciclo de Tuluá. La inquietud es que nosotros seremos aquí como personas discapacitadas. Gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de vivir y gozar nuestra vida. Pero a mí, soy una persona que lo que yo he hecho, lo he hecho con amor y con cariño, que cada uno de los ciudadanos me conoce, lo que yo he pedido, eso no es para mí, sino para las personas en situaciones de discapacidad, porque a mí me ha tocado ir hasta Cuba a pedir una cita para una persona en situaciones de discapacidad. No lo hago por un interés de nada, porque eso Dios me dio ese error para hacerlo con amor y ese gozo. Pero miremos que nosotros como personas, que nos metemos como veedores, nos presten una mejor atención, porque a veces los que estén en una oficina piensan que nosotros somos una cosa de secocha. No, nosotros vamos a pedir una cita para que la persona se pueda recuperar entre lo más dinero que se pueda. ¿Sí? Porque cuando uno va a buscar a las personas, eso se pasa en los tiempos y los tiempos. Y lo ha entregado uno a las cosas, y vuelve a buscar a las personas, y no están al... No, ¿qué no? ¿Cuántas personas discapacitadas se han muerto con el CAS? Con tantas personas que nosotros como personas discapacitadas quisiéramos tener lo que ustedes tienen. Pero no los podemos tener porque sinceramente los discapacitados en Silla y Arrué no podemos tener ese gozo y hacer lo que otras personas pueden hacerlo con mucho gusto, con cariño y amor. Más de uno quisiera hacer eso porque Dios le dio a ser uno. Pero entonces queremos que ustedes, consejales, y que más de uno no me conocen, miremos que los que estamos en una alegoría y nos metemos, que nos tengan en cuenta a las reuniones y puedan aprender ustedes algo. Porque si no, ¿cómo vamos a aprender? Nos vamos... Siempre nos vamos a ir con una grosería porque... No, ustedes, ya me gustan más a ti, entonces... No, este doctor no sirve. Es como en el hospital. Y lo digo aquí, pero si está grande. Yo fui a buscar al doctor, al segundo al doctor, a su gerente, y yo le dije, aquí no lo necesito porque usted es muy desbarazado. Y en el hospital grande. Entonces estamos nosotros, para el respeto. Yo lo digo, consejales, miremos el derecho de todos nosotros y los que nos metemos como teoría, que nos tengan en cuenta para nosotros aprender algo de todos ustedes. Que eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias por la intervención.